En otras noticias, una de las mejores exponentes del boxeo hispano, Victoria Cisneros, habló con nuestro compañero Paco Pacorro acerca de su próxima pelea bajo la carterera de Holly Holm. Estuvimos en su entrenamiento y este es el reporte. Hola queridos televidentes de Univision Nuevo México, yo soy el Paco Pacorro y nos encontramos ahí con una preciosa y hermosa mujer, ella es Victoria Cisneros, que está con nosotros y está preciosa y no estamos en un certamen de belleza, aunque podríamos estarlo porque esta chica está muy preciosa, pero estamos dentro de un ring, estamos dentro de un ring, estamos dentro de un gimnasio, donde Victoria, ella es una de las más grandes boxeadoras que ha dado Nuevo México. Victoria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me dicen la reina de la guerra. Sí, así es, pues porque la verdad nunca hay una pelea fácil por mí, siempre hay una guerra y yo soy quien necesita poner. Estaba leyendo por ahí en tu biografía que tú siempre vas para adelante, siempre estás tratando de atacar, nunca vas para atrás, ¿por qué esa táctica? La verdad es porque yo soy mexicana y así es, siempre hay difícil, siempre hay con todo, lo que sea, siempre hay gente que andas poniendo a nosotros abajo, siempre, y yo soy una mujer que quiere estar en adelante y quiere estar fuerte, y para que mi gente sabe, yo soy una mujer latina y siempre, siempre yo estoy de las guerras, porque así es. Y válgame que sí es una mujerona, ahorita hicimos un poco de sparring y un gancho que me metió, todavía me tiene sin aire. Vas a pelear este 3 de diciembre, tenemos entendido en lo que fue Deuce's Wild, bajo la cartelera de Holly Holmes, con tu contrincante, ¿ella es campeona? Es el Cheval Hallback, ella peleaste con Holly dos veces, los dos veces perdí el Holly, perdí el Cheval con Holly, Holly siempre ganó, pero el Cheval Hallback es una mujer grande, ellos dicen que ella es la mujer de HBO, que ella siempre tiene el ataque para pelear, ella tiene siempre el físico para estar mujer de los peleas. ¿Y cuál es su táctica para pelear contra ella? La verdad, ellos siempre van a estar fuerte, como siempre, nosotros no estás diciendo, no estás haciendo nada diferente, nomás, yo quiero entrar con muchas ganas y quiero seguir con fuerte, es que yo necesito ganar esta pelea con mucho fuerte. Como sea, tú vas a salir victoriosa de esta pelea, entonces quisiera que tú invitaras a toda la gente para que te acompañaran, para que te apoyen este 3 de diciembre por allá en el Route 66 Casino Jochado, ¿verdad? Sí, yo quiero decir a toda mi gente latina, todo de aquí de Nuevo México, que vengas a hacer una pelea, porque ellos van a necesitar una pelea más bien que el Holly, la verdad es que yo necesito ganar esta pelea para pelear con Holly, es todos mis sueños, yo quiero pelear con Holly otra vez, dame una oportunidad para alistarme, para ser bueno, para decir que sí se puede, los mexicanos. ¿Tú crees que podrías ganar a Holly? No crees, yo sí, sí, está seguro que con Dios en mi lado, yo sí puedo ganar esa pelea puro fuerte, yo voy a entrenar todos los días, no crees que es un día para el otro, yo sí, es un esposa, pero después de entrenamiento, yo me voy a hacer cocinar, pues mi comida y todo, mi viejo limpio la casa, pues así es, pero cuando entro en el ring, yo soy una mujer fuerte de guerras. Aquí lo que acabas de escuchar, es la primicia, aquí en Univisión Nuevo México, acaba de retar la reina de la guerra a Holly Holmes, dice que después de esta pelea que gane, la que sigue es Holly. Nosotros regresamos a los estudios con ustedes en Univisión Nuevo México. Está bien, está bien. Gracias Paco por este reporte, ahora sí, gracias Paco por este reporte y por la próxima pelea, tal vez será la de Holly Holmes y esta mujer. Gracias. 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 Gracias.